Música Central va a ser región Caribe, desarrollo y competitividad. El argumento para seguir mostrando no solamente a la ciudad como parte fundamental de un epicentro de oportunidades que se pueden seguir presentando a nivel local y nacional. En esta circunstancia presentamos un evento que tiene, digamos, el desarrollo académico va a ser con expositores locales del sector público, del sector privado. También tenemos oportunidad de traernos experiencias internacionales como las versiones anteriores que van a mostrar, digamos, de alguna manera cuáles han sido las mejores oportunidades que han sido recibidas por parte de extranjeros y por lo menos tratar de copiar esos modelos. De tal manera que aquí vamos poniéndonos poco a poco a tono con lo que es la competitividad y por supuesto la cuarta versión de este encuentro nos va a permitir, digamos, no solamente presentar lo que han sido los resultados de las versiones anteriores sino que adicionalmente nos va a permitir ver nuevos retos, nuevas oportunidades que de alguna manera tenemos que seguir para poder continuar en el proceso de la dinámica de la internacionalización de la economía. En términos generales, este evento se va a desarrollar durante el día 28 en el Hotel Suana, aquí en Santa Marta y la idea es identificar esos focos de acción en los cuales no solamente la región, el departamento y la ciudad pueden interactuar con un tema fundamental que es la logística y la industria. Para eso traemos, digamos, como les mencioné, expositores de orden nacional, de orden internacional para que nos cuenten de pronto las historias de lo que ha sido esta experiencia en otros países. Vamos a traer un expositores internacionales o un medicano y vamos a tener dentro de nuestra actividad dos paneles que serían los fundamentales que vamos a tratar. Un panel que tiene que ver con el tema de la facilitación del comercio a través de la nueva dinámica de los escáneres, a través de los puertos. Un segundo panel que tiene que ver con lo que todos hemos venido esperando con la facilitación del comercio que no es otra cosa, sino la evaluación del famoso estatuto de paneles que esperamos que en este mes de junio se haya un éxito. Entonces en ese orden de ideas lo invitamos a que veamos un poco lo que es la temática y pues ahí estamos dispuestos. Nos acompaña, como les había contado, Judy y nos acompaña Jaime, que podemos conversar amigablemente sobre los temas que se van a tocar en el evento y el fundamento de que ustedes nos ayuden a promocionar no solamente lo que estamos empecinados nosotros, a promocionar la ciudad y el departamento, sino que nos permitan hacer vos populis estas nuevas oportunidades que tenemos aquí en el departamento y en la ciudad. ¿Cuántos invitados se tienen en la ciudad para decir y en el departamento? Ok, en los años anteriores hemos venido creciendo en un orden de alrededor de un 10-15% en nuestros invitados de todo el país. En esta oportunidad intimamos que va a haber un crecimiento alrededor del 15%. Y vamos a esperar a entre 150 personas que nos acompañen a la vida nacional. Eso es lo que estamos esperando en este orden de ideas. Tenemos ya inscritos alrededor de 120 personas que vienen de todo el país a escuchar esta temática y a tratar de promover negocios al interior de la ciudad. ¿Cuáles son las perspectivas que tienen ustedes en general, sobre todo los comerciantes y exportadores, con respecto al Caribe, con esta nueva nueva modelo del 15% que se está dando a nivel nacional de comercio? Bueno, en términos generales recordemos que todo esto que tiene que ver con los tratados de libre comercio nos han dado la posibilidad del cuarto de oro a la región Caribe, y en especial a ciudades como Santa Marta que apenas comienzan al desarrollo logístico e industrial. No estamos indicando con esto que otras ciudades no tengan oportunidades, sino que estamos tratando de desarrollar. Nosotros en Analdés, justamente, viendo la oportunidad de promoción a la ciudad, le hemos puesto nuestro capital de trabajo en el sentido del esfuerzo para que esta ciudad continúe con el desarrollo que se proyecta. Aquí hay verdaderas oportunidades y por eso es que un evento esto no solamente trae a la academia y a los participantes en hacer el análisis de lo que nos hace falta, los retos, las oportunidades que hay, sino que también ven de primera mano las oportunidades que se están presentando dentro de la ciudad. Doctor Río Bardo, muy buenos días. Le saludo a mis participantes de Emisora Payerica. ¿Qué muestras vamos a tener? ¿Qué exposiciones dentro del sector de la política en el evento? Sí, por supuesto. Tenemos el espacio contemplado para una muestra publicitaria interesante. También nos están acompañando no solamente a nivel local, desde la región Caribe, sino a nivel nacional, que vamos a tener una exposición interesante. Y en términos generales, digamos, el tema académico, que lo que podríamos contemplar aquí, contempla lo que habíamos manifestado al principio. un poco evaluar todo lo que son nuestros retos y todo lo que son nuestras oportunidades con respecto a las oportunidades que se desarrollan en Santa Marta. ¿Qué representa para las empresas de acá de Santa Marta locales en los eventos que se va a hacer? ¿A sobre en qué cuáles son los retos? Para Santa Marta, cada vez que tienen la oportunidad de mostrarse, lo que hace es contar todas las ventajas que tienen. Entonces, nosotros, como cadena logística, lo que más resultamos es que es una ciudad de crecimiento, que tiene un capital humano que se está preparando, y cada vez más universidades se están formando. Tenemos un tema climático muy importante. Nosotros tenemos una ventana muy fuerte respecto a las otras grandes ciudades que están en la zona Caribe como Barranquilla y Cartagena. Entonces, eso nos ayuda a generar beneficios en ciertos sectores, como el sector vital mecánico, logístico, agroindustrial, donde ahí hay un crecimiento en ese desarrollo fuerte que le permite al clima generar o apoyar con esos beneficios. Entonces, estamos esperando que muchas ciudades o, perdón, empresas que están en otras ciudades del país vengan y se interesen y también extranjeros conozcan los beneficios y quieran invertir, por supuesto, aprovechando la ciudad y un esquema como el régimen en Franco que ya hay varias zonas franquicas en el país. El país, buenas días para todos, el país está entrando en una recesión económica, básicamente es la que Bogotá, Medellín y Cáenz son ciudades que están entrando y no hacen el crecimiento y también por supuesto de una nacional que indica que tienen que reducir sus metas. Se sabe que la región está viviendo en las pocas zonas que va a crecer algo más. Este encuentro, ¿ustedes cómo lo van a propiciar para mostrarles la ganancia que podemos tener la venta que tenemos hacia el centro del país esta vez, donde dicen que la ciudad de Barranquilla es una ciudad que en este momento está muy bien en construcción, en el campo está creciendo, ¿cómo se va a mostrar esta ganancia en este cuarto encuentro? Ya hemos pasado, en los encuentros anteriores han venido industriales de otras ciudades, en Barranquilla, en Barranquilla, en Barranquilla, Bogotá, y han venido a explorar opciones. Tenemos un ejemplo muy palpable en la canta de Tairón, y es que una industria que está ubicada en Bogotá identificó que el 60% de su venta es para exportar. Entonces, ¿qué dijo? Voy a dividir un serbo mi planta en Bogotá, pero voy a abrir una nueva en la costa. Escovio, por supuesto, en Santa Marta lo que les decía ahorita el clima. ¿Qué hacen ellos? Es decir, vamos a abrir una nueva industria, vamos a nivelar empleo, desarrollo de la región y vamos a aprovechar y exportar desde Santa Marta, que está tan cerca, de otros países y de otras zonas por contar con un puerto, que es natural y ya pues, la fundación ahorita lo cuenta para que realmente aprovechemos los beneficios. ¿Qué significa eso? Que ya el centro del país identificó que deben mirar hacia la costa, porque ya los costos de transporte y otras cosas hacen que sea muy humilloso producir en este estado. Gracias. Bueno, buenos días. Colombia ha firmado un tratado libre de comercio con muchos países, tal vez más relacionado con Estados Unidos. ¿Cómo está operando eso? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál es el país al que más se está exportando? ¿Cuál es el producto que más se está sacando? No los tradicionales de nuestros pescitorios, sino... ¿Qué resumen se puede hacer de cómo están los grandes exportadores de comercio? ¿Y con qué país es más? antes de responderte a esta pregunta recordemos que Colombia tiene un costo que hoy le hemos denominado a niveles de gremios el costo Colombia. El costo Colombia ocurre porque el 80% de nuestra industria productora se encuentra hacia el centro del país. Ese costo Colombia después que se evaluó todo el proceso de internacionalización de la economía estamos absorbiendo estamos de alguna manera los empresarios que están ubicados allí están asumiendo un costo adicional y era lo que mostraba con referencia al transporte es decir transportar una mercancía desde el centro del país hacia el puerto para poder llevarla a mercados internacionales eso es el denominado costo Colombia. También hay que anotar que el comercio ha venido variando y el nuevo concepto del comercio internacional es el comercio de cadenas globales de valor. Eso implica que no solamente si tú exportas eres de alguna manera positivo y sin importar eres negativo en otras palabras eres deficitario o eres utilitario en ese orden de idea bajo esos dos conceptos económicos que están establecidos ya a nivel mundial y que de alguna manera uno tiene que sanitar los tratados de libre comercio los tratados de libre comercio se hacen con responsabilidad es decir ¿qué es lo que tengo yo que tú no tienes y qué es lo que me permite a mí por ejemplo llegar a tu país pero para enviar hacia afuera o para consumir dentro de tu país? para contestar la pregunta esta habría que examinar prácticamente cada uno de los tratados de libre comercio evidentemente uno quiere mandar su producto a donde paguen mejor y donde haya mayor poder adquisitivo pero cuando tú enfrentas mercados internacionales como los Estados Unidos que vienen de una depresión y que todavía no levantan digamos su economía a los niveles que estaban o quieres llegar tu producto a Europa que debe ser un mercado mucho más exigente pero también existen ciertas restricciones o disminuciones en la economía uno se encuentra que no todos los países que uno quiere llevar sus productos es el momento propicio para llevar por razones óbvias en ese orden de ideas también se está hablando de China o se está hablando de otros países en términos generales para darte una mejor precisión a la respuesta podríamos decir que depende de cada país en especial hacia los Estados Unidos sin firmar tratado de libre comercio nosotros somos productores básicamente dinero pero también tenemos otras oportunidades hacia Europa que da nuestra fruta de magdalena en especial el banaje pero hay otros productos que de alguna manera en el interior del país estamos importando el café y de hecho aquí tenemos en magdalena contamos un café especial en ese orden de ideas estamos entrando a los mercados europeos pero es que ya no debemos ver el mercado internacional de esa manera no solamente exportaciones sino la oportunidad de traer algo que me permita ponerle valor agregado y participar de las famosas cadenas de valor en ese orden de ideas ahí es donde estamos generando valor agregado y ahí es donde está la dinámica del comercio internacional la economía mundial se va a mover en los próximos años de esa manera no hay otra posibilidad tenemos que poner un valor agregado a cualquier producto que traigamos o que mandemos pero debería ser necesariamente con un valor agregado no seguir bajo el tema que tenemos hoy en día de enviar digamos producción de bienes primarios esa es la tarea que nos corresponde a todos los que estamos en el comercio internacional entonces ¿cuál es la dinámica? justamente en nuestra temática vamos a tratar un tema que se llama la política industrial y crecimiento económico y aquí acompañado de la oferta exportable vamos a hacer un análisis con María Claudia y la ministra para ver hacia dónde van esas nuevas oportunidades de negocio dónde está el programa de transformación productiva dónde están las oportunidades de facilización del comercio internacional no solamente llevando sino trayendo también en esa orden de ideas los puertos y la ciudad de puertos y la región caribe en términos generales va a ser fundamental para el desarrollo ¿cuál es la oportunidad de negocio del exterior hacia Colombia la que más proyección tiene? por ejemplo ustedes recogieron ya yo te invitamos a que nos acompañen en el evento donde en el primer panel como acaba de comentar Luis Eduardo se va a hablar de política y crecimiento industrial y precisamente estarán la ministra de comercio y o la presidenta de ProColombia que con mucho gusto nos aclararán eso en minucia y detalle pero doctor en el presente hay una cosa yo reitero de compañeros ¿por qué no nos dan un ejemplo específico ejemplo se firmó el TLC con Europa y con Canadá ustedes que están en el puerto aquí de Samario que están trabajando con el puerto aquí de Santa Marta ¿nos puede decir algún producto que ustedes noten que los TLC si les benefició o los está prohibicando ¿no hay un ejemplo específico como para uno tener alguna idea? digamos que hay hemos venido hablando de esto desde los últimos o de que se firmaron esos TLC hace 3 o 4 años todos sabemos que esos TLC no son un interruptor que al momento de ponerlos en marcha van a generar una producción y que van a generar inmediatamente un volumen de carga lo que ha venido pasando es que en el caso específico de Santa Marta probablemente hayan condiciones más favorables para las cargas que estaban en ese tráfico que estaban en ese comercio pero tanto como un aumento de carga digamos que ha sido muy ligero en otros puertos probablemente ha sucedido lo mismo y en todo caso eso lo que hace es que importadores activos exportadores en esos tráficos con países donde están esos TLC disfrutan de con mejores condiciones y eso pues a la larga genera pues mejoras para ese negocio lo que pues quiere decir un poco más de crecimiento que genera un poco más de trabajo etc. pero algo como un incremento de volumen sustancial significativo o rápido no hay eso no se recuerda en el incremento o en el movimiento de los condenadores eso es lo que le acabo de decir que un incremento de carga sustancial con cifras concretas que tienen si quiere de nuevo las cifras más claras y más específicas muy seguramente las tendrá la ministra de convención durante el panel yo en este momento veníamos usted disculpe pero veníamos era preparado para invitarnos al evento y no para no veníamos con las cifras a la mano para en detalle como para analizar el volumen de comercio lo que sí podemos anotar allí como para digamos sintetizar un poco las oportunidades de negocio están básicamente identificadas hacia sectores agroindustriales en términos generales nosotros estamos pasando una etapa de crisis con respecto al sector minero energético y es bien cierto que Colombia tiene un programa de transformación productivo desde hace alrededor de unos 14 años desafortunadamente porque el país también concentró su esfuerzo en el sector minero energético no se le dio la verdadera dimensión hacia otros sectores pero cuando uno encuentra oportunidades de negocio no solamente en el sector agroindustrial sino en artículos de aseo por ejemplo en artículos de química y cualquier otra cantidad de artículos que de alguna manera uno desarrolla no un incremento sustancial pero incremento leve encuentra que no solamente estamos haciendo una buena consideración o a la apuesta que le estamos haciendo del programa de transformación productiva por decirlo de alguna manera sino que somos generadores y creadores de verdadero valor agregado aquí podríamos ver algún desempeño fundamental en lo que tiene que ver con la industria metafacánica por ejemplo y eso ayudaría muchísimo entonces siempre hay unos alicientes importantes por los cuales debemos dejar de pensar solamente ser monoproductor y monoportador del sector mineral energético que nos ha ido muy bien pero ya es la hora de la dinámica de cambiar cambiar hacia otros sectores que creo que están a la espera porque desafortunadamente no hemos tenido la comprasencia y el asombramiento y una cosa además que nos va a ayudar mucho a que nosotros nos mostremos como oportunidades una buena imagen nuestra invitación es que ustedes nos apoyen para que una vez que nosotros creamos este encuentro logístico industrial como dice la cuarta versión la idea con esto es que siempre estemos en Santa Marta ustedes como periodistas nos ayudan a mostrar la mejor cari cuando un inversionista viene quiere conocer todas las cosas positivas no quiere preocuparse porque qué es lo que va a pasar con mi inversión si esa no es una ciudad segura o si esa no es una ciudad que cuenta con todos los beneficios o no tiene la mano de obra calificada o los servicios públicos no funcionan sabemos que en dificultad una cosa súper importante para nosotros son ustedes los que nos pueden apoyar una imagen de la ciudad que realmente veta todo lo positivo que hay que muestre los beneficios que nos ayude a nosotros que todos los días tocamos puertas a nivel nacional e internacional a decir en Santa Marta se puede invertir su capital no se va a perder porque la inversión va a estar acelerada porque aunque haya dificultades porque no todo tiene que ser perfecto si hay posibilidades hay soluciones y las cosas se pueden dar entonces esta invitación sabemos que las cifras les importan mucho y se las podemos compartir no solamente en el evento sino en el momento que ustedes quieran la información con Camilo la tienen si necesitan algún dato de Jaime de Luis Eduardo en ese momento les compartiremos todo lo que quieran por nuestra invitación ayúdenos a promover el evento ayúdenos a promover Santa Marta como una ciudad que se presta para hacer inversiones siempre ¡Gracias!